60 años cumple en la ciudad del Instituto Técnico Superior Industrial de formar en el puerto petrolero por medio de la educación hombres y mujeres con valores, principios y habilidades para la vida. El rector de esta institución, Ariel González Polanco, aseguró que a lo largo del año 2022 se harán diferentes actividades para celebrar esta fecha de la mano con el centenario de Barranca Bermeja. Realmente el industrial hoy podemos sentirnos orgullosos de lo que ha significado en el desarrollo de nuestro distrito, de una forma u otra le hace un aporte a toda nuestra sociedad, no solo al distrito del Magdalena Medio y también a Colombia. Tenemos unos egresados que donde quiera que vamos siempre hay una industrializa. De igual forma el rector de esta institución afirmó que el Instituto Superior Industrial ha aportado durante 60 años al desarrollo de Barranca Bermeja. Habló de sus inicios y de los estudiantes que ahora mismo tienen este centro educativo. Invitarlos, sobre todo a los compañeros egresados, a ser parte de esta celebración de 60 años. Vamos a estar desde marzo hasta septiembre conmemorando y celebrando estos 60 años. De los 60 años, 47 ha estado activa en la institución La Docente Cristina Arena Sepúlveda. Toda una vida aportando a la formación de niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En esta oportunidad hace parte del comité organizador para celebrar esta fecha con profesores, estudiantes y egresados. Nosotros somos una institución que es representativa de los 100 años de Barranca Bermeja por su carácter de industrial. De hecho, la presencia de un industrial en Barranca Bermeja obedece justamente a la industria petrolera. Hemos preparado actividades de tipo académico, deportivo, cultural, que tienen que ver con todo el calendario curricular. Días del idioma, desfiles, la alborada, la colombianidad. Son actividades que están con el sello institucional curricular, o sea, dentro del programa que siempre se hace. A partir de este 22 de marzo en el Coliseo de la Juventud se hará el lanzamiento oficial del inicio de estas actividades que festejarán este aniversario que se extenderá hasta el mes de septiembre del año en curso.